Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Hoy os traigo el gameplay de A Long Way Down. Como sabréis, hace tiempo traje al canal el análisis gameplay de este mismo título. Le gustó a bastante gente, la verdad es que llamó mucho la atención y de hecho es que es un juego muy bueno. Y bueno, pues lo traigo de nuevo ya que han actualizado el título, le han añadido nuevas cosillas, las cuales las podemos ver aquí, que hay de nuevo. Y nos podemos encontrar con que han introducido un nuevo modo llamado The Pit, de la versión beta. Han añadido un nuevo modo infinito, donde tú, pues bueno, vas avanzando y cuando mueres, todo lo que has conseguido lo pierdes. Por lo tanto, no puedes cargar partida ni nada, simplemente tienes que empezar desde cero con lo que el juego base te proporciona. Han añadido un nuevo personaje jugable llamado Koren, cuatro nuevos objetos únicos, Barricade, Exaltation y Loop and Last Chance, que no sé exactamente qué es. Pero bueno, han añadido cuatro cositas. Luego han metido también un nuevo consumible para resucitar. Y han metido unas capacidades nuevas para todos los Characters, o sea, todos los personajes. Luego, lo que viene siendo el balancín, que me imagino que serán, pues, errores y cosillas del juego. Pues han añadido cosillas nuevas, han mejorado errores y cositas que podemos ver por aquí. Han sido bastantes cosillas, la verdad. Así que bueno, tiene pinta de que el juego, pues, va a ser mucho mejor de lo que era antes. Como veis, es la Update 5. Así que bueno, vamos a darle a Store, ¿vale? Y voy a cargar la partida que tengo, la cual, pues, no es de hace mucho, ya que lo he jugado hace un tiempo. No hace mucho, la verdad. Vamos a cargar la partida. Y así os voy a enseñar un poquito qué es lo que, bueno, pues, vamos a ir consiguiendo en el juego y qué es lo que no vamos a conseguir en el juego. Tengo varios objetos en el personaje. Aquí tenemos la maleta. Bien, aquí tengo lo que viene siendo como el ropaje del personaje, lo que nos va a dar, pues, bueno, más ataque o daño, más seguridad, protección o defensa. Y un 15% de magia, por ejemplo, que nos pone ahí. Vale, tenemos el casco que nos ofrece también, pues, más 5%, creo que es o de ataque o de magia y 5% de defensa. Y las botas que nos proporciona 5% de... debe ser ataque, el otro debe ser magia, no estoy seguro. 5% de defensa y más uno de velocidad. Y tenemos el bastón, el cual, pues, el primero es este, que, bueno, pues, tiene, nada, 0 y 0. Y este nos proporciona 50 y 20. Y además nos proporciona el strike, que es la magia para poder lanzar al enemigo. Que baja... bueno, o sea, hace un daño entre 9 y 21 al enemigo, la verdad que está bastante bien. Y tenemos, por cierto, tenemos esto, 63 de esto, que se llama Powder. Esto sirve para mejorar las cartas. Nosotros le damos a... creo que es aquí. Sí. Le damos aquí y podemos mejorar tanto cartas como lo que queramos, ¿vale? Cartas, objetos y aquí tenemos los Characters, que de momento tenemos a un solo personaje que se llama Sam. Vale, entonces... Voy a mejorar, yo creo que... Esto... Uf, no, no puedo, ¿vale? No puedo mejorar eso porque necesito bastante. No puedo mejorarlo. Vamos a ver el bastón, si me deja mejorarlo. 200 locos, estamos locos. Y el casco, 100. Y esto, 100. Nada, estamos locos. Vale, pues... Workshop. Yo creo que voy... Vale, podemos... Anda, mira, podemos reciclar cosillas. Lo que significa que podemos... Podemos reciclar esto. Ah, vale, que no son cartas. Crear. Vale, vale, o sea que... Nosotros... Podemos reciclar cartas, pero no objetos físicos. Vale, vale. Aquí podemos actualizar... El tema de crear, no sé exactamente cómo será. Bueno, vamos a intentar mejorar, por ejemplo... Este, ¿vale? Uh, 300. Madre mía, qué dolor. Este será también bastante fuerte, sí. Y la vida, 100. Necesitamos bastante. Nada, no puedo mejorar nada de momento. Así que nada, vamos a volver al mapa, que es el donde yo lo había dejado, ¿vale? Y así os enseño un poquito... Para los que no sepáis cómo es el juego, pues cómo funciona. Por cierto, el juego tiene una introducción, que es la que hay nueva, donde nos explica un poco que hay un personaje que está en el inframundo, está muerto, y a nosotros nos ponen en una especie de trance para venir al inframundo a salvar a esa persona. Y mientras vamos avanzando por diferentes niveles, nosotros vamos a conseguir de esa forma, pues encontrar a diferentes personajes, los cuales nos van a ayudar a avanzar en lo que vienen siendo los niveles. Entonces, esos personajes, esos personajes, parece ser que están muertos, ya que esto es el inframundo y ellos están muertos. Pero por alguna razón, el chamán que nos induce al sueño de la muerte para poder entrar en este lugar, nos cuenta que esta gente está muerta y que no tienen un cuerpo físico al que volver. Por lo tanto, no podemos salvarlos, simplemente nos pueden ayudar a conseguir salvar a esa persona que ha muerto, pero que sí tiene cuerpo físico. Por lo tanto, es un poco lioso, pero seguramente que si entendéis estas cosillas, pues no os cueste nada entenderlo. Vale, voy a poner aquí, por ejemplo, una placa. Vale, resetea y recupera toda la vida. Perfecto, no necesitaba recuperar nada, pero vale. Voy a poner esto aquí. Y voy a poner esto aquí. Y me voy a enfrentar a este primer enemigo. Muy buenas, compañero. A ver, ¿con qué te ataco yo? Te voy a atacar de primeras con esto, ¿vale? Toma ahí. Luego te voy a atacar con magia. Y te voy a hacer un strike. Toma ahí. Ah, vale. Pues, te voy a atacar con esto. Dieciocho. Cuatro. Y cero. Perfecto. Eliminado. Victory. Vale, me dan ocho de powder. Y una deterioración. Vale, esto es para deteriorar la defensa del enemigo por tres turnos. Ok. Bien, tengo 274 de vida. Me ha bajado un poquito. Necesitaría encontrar... Bueno, la hoguera nos restablece... Creo que son 50 de vida. Por lo tanto... Me servirá, me servirá. Porque seguramente contra este perderé algo de vida. Así que... Yo creo que vamos a... Atacarlo con todo lo que pueda y más. 22. Vale. Ahora me ataca a mí. Y yo... Ataco a él. Dos de vida. Me subo. Y lo reviento. Perfecto. Perfecto. Nueve de powder. Perfecto. Vale. Voy a coger aquí lo que me den. Vale. Un destructor de paredes. Eso viene... Perfectamente increíble. Esto no sé qué hace. Es como que lo eleva o algo así, ¿no? No sé. Pongo esto aquí. Me subo la vida. Muy bien. Nuestro mastermind... Mira. Nos ha puesto exactamente donde quería yo poner el cubo. La plataforma. Pues... Increíblemente... Pero cierto. Vale. Son dos. Así que son más o menos 200... De vida. Lo que significa que... Ataco a este. Me subo el escudo. Ataco a este. Otra vez. Prefiero ir uno contra uno. Porque si no... Primero elimino a uno y luego al otro. Y el de 53 está a puntito de cascar. Ahí estamos. Vale. Ahora este... Pues... En fin. Me subo la vida. Me subo el escudo. Y la ataco. Él me ataca, pero me baja a nada. Me baja a nada. O sea... Me baja a cuatro puntos. Vale. Yo creo que con dos ataques más... Lo destruyo. Vale. Está visto que hay que ponerse bastante... Eh... No me lo he cargado. Bastante defensa... Para que te baje muy poca vida. Ese es el truco. Vamos a ir hasta aquí. Y nos dan... Deterioración... Oxidante... Esto... Y esto. Vale. Coger todo. ¿Esto qué es? Una poción pequeña. Vale. Esto aparece aquí abajo para subirnos la vida cuando lo necesitemos. No sé cuánto nos subirá, pero... Me imagino que en el inventario quizá nos lo diga, ¿no? Vale. Dice que tiene una acción, pero no dice cuánto nos va a subir. El Mastermind, tío... No es un personaje lo suficientemente completo, porque muchas veces hace lo que le sale del pito. Básicamente te pone plataformas donde él quiere, pero... Muchas veces ni te ayudan a ti, ni le ayudan a él. Vale. A ver. Eh... Me incremento... Defensa... Y te ataco con todo lo que tengo. Vale. Me voy a incrementar defensa. Y te ataco. La defensa es buenísima, porque es que te bajan muy poco a vida. Eh... ¿Esto qué es? Vale. Tenemos una nueva ropita. Que no sé por qué esto... A ver. Ah, vale. Creo que nos deja cambiar la ropa, ¿no? A ver. 15, 15... 10, 10... Vale. 1, 5, 5... 1, 5, 5... Y un rayo. Nada, es lo mismo, yo creo. Equipamiento. Vale. Pues nada. Me lo voy a dejar como está. Aunque... Espera un momento, porque... No, no nos deja modificar las... Las cartas. ¿Esto qué es? Vale. Se han acercado a mí. Pues nada. Vamos a destruirlos. Vamos a destruirlos. A ver. Defensa. Vida. Magia. Te ataco. Te ataco. Y defensa para mí. 38. Bien. Esto no sé qué hace realmente. A ver. Ah, vale. Nos da más ataque. Más fuerza de ataque. Bien. Bien, bien. 6 de powder. Ok. Creo que voy a ir hasta... Hasta aquí. Y voy a poner... Una plataforma aquí. Y otra aquí. El Master Man... Toca su turno. Me vienen dos enemigos. Pero no pasa nada porque tengo el poder para destruirlos a todos. Uh, me atacan ellos primero, tío. Eso no me gusta. Me subo la vida. Me subo el ataque. Me pongo concentración. Me atacan. Se están... ¿Qué les está pasando, tío? Ah, vale. Se están poniendo protección también. Qué... Qué... Qué cabroncetes. Protección. Te disparo. Te disparo. Y te voy a volver a disparar. Ya, no. Ya. Tranquilos. Toma ahí. Haga el siguiente. Necesitaría vida. Y no tengo vida, tío. Remueve todas las tarjetas. Y recupera 3% de puntos. No sé qué hace, pero voy a probarlo. Perfecto. Dios. Le he bajado... Vamos, le he bajado... Si tenía 100 de vida y quedan 24, tío, le he bajado como 80 o así. Pues la verdad que sirve bastante eso de la penitencia. Bien, bien. Me gusta. Necesito... Necesito la hoguera. Mira, ahí hay una hoguera. Aunque antes de nada voy a coger este cofre. Poción. Muy bien. Voy a coger aquí plataformas. Voy a coger otras plataformas y luego me voy a la hoguera, aunque hay un monstruo allí, tío, que es bastante horrible. Vale. Bien. Voy a poner una plataforma aquí. Y me subo toda la vida. Y ahora el monstruo vendrá por mí y habrá que reventarlo. Que no es problema, porque tengo pociones, pero... Pero bueno. Baja bastante de vida este hombre. Protección. Y ahora te ataco. Bueno, tampoco es para tanto, porque tiene 175 de vida. Si puedo contra dos bolas que tienen 100 cada uno, son 200, pues puedo contra este solo. Aunque dos de estos ya igual es algo complejo. Me pongo protección. Me ataca. Hace una movida muy rara. Vale, esto. Vale. Para él. No le he bajado la vida entera, tío. Me ha quedado dos. Dos. Bien. Me ha dado 20 de powder. Estos bichos dan bastante. Sarcófago. Una placa. Bueno. Hay que conseguir llegar... Hasta... A ver... No sé dónde está, tío. Tiene que estar por aquí en algún sitio... Creo. Pero igual no, igual... Igual, igual no. En algún sitio debería estar. Bueno, da igual. Vamos a continuar. Voy a poner una placa aquí. Y aquí hay un sarcófago con un monstruo de los grandes, como el que me acabo de enfrentar. Así que... Voy a destruir... Esto, para que no venga el esqueleto este que está aquí. Y voy a poner... Pues... Una plataforma aquí. Y otra aquí. Eso que ha hecho no sirve de nada, pero bueno. Me subo toda la vida. Bueno, toda no. Cachis. Ahora pongo tres plataformas. Uy, ha puesto una plataforma aquí. Y con un esqueleto, chaval. Yo creo... Vale, el boss es este. Este que está aquí. ¿Vale? El que tiene la coronita. Es el boss. Por lo tanto. Yo veo... Llegar hasta este esqueleto. Reventarlo. Porque si no, se me van a juntar los dos y me va a ser complejo. Porque seguro que el otro tendrá 300 o así de vida. Seguramente. Y a este... Le disparo y... Le hago bastante daño. De hecho empezamos con... Con buena energía. Bien. No me he bajado mucho. Voy a coger esto. Que por cierto, hay otro bicho aquí. Tío, no me había dado cuenta. Cachis la mar. Pero bueno, mejor. Porque si me lo cargo ahora... Y no viene luego... Y se me junta con el boss. Me sube la vida. Bajo la vida a ti. Concentración. Bueno, no quiero concentración ahora. Me va a poner el escudo. 44, loco. Atacao. Le bajo 60. Claro, es que tengo 20% de ataque. 44 y 20... Serían 64. Pero... Pero bueno, le ha bajado 60. Está... Está muy bien. Vale, nuevas piezas. Y creo que tengo una forma bastante potente de hacer que el boss se muera. Que sería... ¡Hala! Me la se han cambiado, tío. No puede ser. No puede ser, tío. No puede ser. Tenía una plataforma de destrucción aquí abajo, tío. Y me la han quitado, loco. Me la han quitado. Nada, voy a... Voy a ir hasta aquí. Y voy a poner esta plataforma aquí para que se le baje la vida al... Al boss. Y ahora cuando venga hacia mí, pues... En fin. Se le va a bajar la vida un poco, al menos. 30 de vida. Vamos a ver qué nos toca. Tengo miedo. Gua, chaval. Pedazo monstruo. 250 de vida. Me subo la vida. Te ataco. Y me pongo escudo. Me atacará y me bajará... ¡Oh! 50 de protección, loco. ¿Pero qué me estás contando? Yo no tengo... No tengo tanto, compañero. Le bajo 18 solo. ¿Estamos locos o qué? Ah, me has bajado muy poco. Te fastidias. Mamoncete. 45 de ataque, loco. Buah. Más concentración. Y esto, y esto... Que va a hacer que me aparezca una cosa brutalmente brutal. Te vas a cagar. Toma ahí. Bajo 15, 15, 15, 15. 19. Él me ataca. Me baja bastante. Pero yo creo que le puedo bajar incluso más. Tengo mucha más vida que él ahora mismo. 85, loco. Uf. Vamos. Me la juego. Me la juego. 55. Me la juego. Me la juego. Me la jugué. Me la jugué. Y me salí con la mía. Toma. Otro de piedra. 15 de powder. Y un backfire. Vale. Esto es como un poder que hace 36, 154 de daño. Y consigo una espada topepina. Y una especie de pergamino o algo así. Perfecto. Vale. Next level. Perfecto. Perfecto. Espero que ahora tengamos la vida completa, ¿no? Sí. Vale. Bye. Bien. Tenemos estas botas. Que tienen pinta de ser mejores que las otras. De hecho lo son. Tenemos esto. Que... Bueno, pues... 10 de ataque y... Y 10 de... Es que uno creo que es de ataque y otro es de daño o algo así. No estoy seguro. No es que tampoco lo dice. Entonces. Pero claro, ahora tenemos 275 de vida. Y no lo sé. No lo sé. Bueno, vamos a probarla, ¿vale? No pasa nada. La pruebo y ya está. Pongo esta aquí. Y esto que no sé qué es. Pongo esto aquí también. Y esto creo que es... A ver, deterioración y esto es oxidante. Esto es, creo que... Para... Para hacer que el escudo del enemigo, pues, sea peor. Y tenemos el... Tenemos 200 de powder para mejorar cositas ricas. Así que yo creo que voy a mejorar, pues... Para empezar lo de la vida. Que nos suba más vida. Y luego, pues... Esto que tiene pinta de ser un ataque bastante potente. Bien. Pues vamos a continuar a ver qué sucede, señores. Vale, aquí tenemos... Una especie de boss. Y otro boss. Pero no son bosses bosses ahora. Ahora son como otros enemigos cualquiera. Así que... Vamos a intentar no jugárnosla y atacar perfectamente. Y a ver cómo atacamos con la espada. Vale. Bueno. Empecemos. Te voy a atacar... Con esto. Bueno, te baja 15. Te voy a hacer daño con esto. Un 32. No está mal. Y ahora... Con esto. 40, loco. Muy buena. Él se ha subido el... El escudo. Pero yo tengo esto. Que hace que le baje 10% de... Del... Del escudo. Entonces... Te voy a atacar con esto. 46. Pero me ha dado daño a mí. No sé por qué. Pero me hago daño a mí. 50, chaval. Madre mía. Nada, nada. Voy a atacarle con esto. Y ahora con esto. 23. Le lancé un agujero negro, tío. Pero no sé qué hace el agujero negro. Eliminado. Eliminado. Pero estoy en la mierda ahora mismo. 152 de 275. Necesitaría una hoguera. Y ahí hay, pero... Para llegar hasta allí... Necesito... Bastantes plataformas. Ah, vale. Es lo de la cajita. Claro, claro. Y ahora otro aquí. Ahora... Esto aquí. Que es una trampa. Que yo no la he puesto. Pero no importa. Me dan plaquitas. Y lo de romper el suelo. Vale. Y me subo la vida. Muy bien. Menos mal. Voy a coger y a poner esto aquí. Tengo un movimiento. Con lo que significa... Que no voy a poder pasar. Me cago en todo. Bueno, si puedo pasar. Pongo una aquí. Y ya está, ¿sabes? O sea... Me va a enfrentar contra un esqueleto y una bola o dos. Una bola. Vale. Pues... Primero el esqueleto. Lo veo. Me pongo escudo. Vale. Bueno, estos no bajan tanto como el Grandun. Que baja bastante. Esto... Para usted. Esto para usted. Y esto para mí. 48 de vida. Muy buena. Sí, señor. Bueno, pues... Te voy a atacar a ti con esto. A ti con esto. Y te voy a reventar con esto. Uf, casi. Sí, señor. Sí, señor. Lo que mola es que te dan el... El powder ese. Y con eso puedes hacer bastantes virguerías. Ok. Vale. Aquí hay tres... Tres bosses, loco. Tres bosses. ¿Estamos locos o qué? Vaya locurón. Vaya locurón. Voy a romper las paredes. Y... Si me toca alguna plataforma de romperla... Rompo esta, tío. Que se caigan todos a la mierda, ¿sabes? Tres bosses, loco. Estamos locos. Uf. Uf. Vale. Voy a intentar luchar contra... No, voy a poner esta aquí. Voy a intentar luchar contra ese esqueleto. Bueno, es un esqueleto y una pelota de estas. Que no sé cómo se llama, la verdad. No tienen nombre. Vale. Para empezar... Protección... Y protección. Y luego a ellos... Pues... Bueno. Esto. Me ha bajado una mierda. Pero al menos ellos a mí no me hacen tanto daño. Me pongo vida. Te ataco. Y nada. Me voy a poner más protección. Esto incrementa el ataque en un 28%. A ver si es verdad. Es que claro, con el palo tío no le hago una mierda. El bastón yo creo que era mucho más fuerte. Le quiero una espada como la del esqueleto. Eso sí que está guapo. La que tengo yo es muy básica. Bueno, ataco a este. Y ataco a este. Es que la bola es súper fácil porque no hace casi nada. Solo te ataca y ya. Pero este... Más complejo porque se pone escudo. Se pone más ataque. Y al final es un poquillo más difícil. Vale. Yo quiero lo de romper el suelo. Cago en. Me debería subir la vida primero. Y luego luchar contra ellos. Me la han liado partísima. Me voy a subir el escudo. Bueno, el escudo no, la defensa. Pero ya me entendéis. Me subo más defensa. Además con la defensa hago un ataque mucho más fuerte, loco. Toma y 64. Vale. Esto no sé qué hace. Vale, un daño entre 10 y 17. Nada, caca. Voy a usar esto a este personaje para quitarle el poderío ese caca que tiene. A este me lo podría cargar o no. No. Y a este le hago un agujero negro. Que no sé para qué sirve, pero... Ah, vale. El agujero negro ataca a los dos oponentes. Vale, vale. Me subo la vida. Y te ataco. Vale. Ah, ya he conseguido lo que había que conseguir. Bueno, podemos seguir un poco más por aquí, ¿no? Stay. Así con esto me subo la vida. Y ya podré ir aquí. Pero me gustaría conseguir... Nah, es que no me lo dan, tío. Lo de romper el suelo. Una plataforma. Hay bastantes enemigos por aquí para... Para eliminar... Mierda, me equivoqué. Bueno, da igual. Me lo cargo y ya. A ver. Te voy a destruir con esta carta. Toma, ahí. Le he bajado... De todo. La bola es súper fácil. Toma 12. Te voy a atacar con esto a ti. Y con esto a ti. ¡Uf! ¡Eliminado! Ok. Ahora sí que sí. Vamos a continuar. Y me voy a ir directamente... Donde está el... Teleport. ¡Ay, may! ¡Ay, may! ¿Por qué me hace esto a mí? Pues nada, vamos a eliminar a este tío. Lo voy a eliminar, pero vamos... De una, ya verás. Primero, le ataco con esto. Luego, le hago un agujero negro. Y luego, pues... Te ataco con esto. Y ya está. Eliminado. Bien. Vamos a poner... Uno de estos aquí. Y ahora directamente nos metemos en el portal. Y no sé qué ha pasado, tío. ¿He muerto? Ah, no. Vale, vale. Volvemos a... Al lugar seguro. Bueno, aquí tenemos las cartas nuevas que hemos conseguido. Que es esto. Y podemos mejorar otras cartucas. Podemos mejorar, por ejemplo... La de la vida, que es esta. Buah, 400, tío. Es que es mucho. Pero tenemos dos cartas. Y yo creo que si mejoramos esta. Que es 17. Y... Y ha desaparecido. ¿Sabes? O sea, ha desaparecido. Interesante. Ah, no, vale. Es que... ¿Cómo es? Tengo... Esta. Creo que esta... La puedo cambiar por esta, ¿no? ¿O no? No. Vale. O sea, no me deja... Ay. No sé qué he hecho, tío. Vaya, he tocado todo y la he liado. La he liado partísima. A ver. Vamos a volver a entrar aquí. Podemos colocar... Para empezar... Esta aquí. No. No. No me deja... Quiero... Quiero... Esta... Esta aquí. Aquí. Pues esta aquí. Aquí. No me deja. Por alguna razón no me deja. Creo que... Hay demasiados puntos o algo así. Voy a ver si me deja poner la que había. Que... No sé si era... Es que no sé si era esta. No. O era... A ver si me deja esta. No. Tampoco. Voy a quitar esto de aquí a ver qué pasa. Uno. Dos. Vale. Tengo dos de vida aquí, por ejemplo. Claro. Se puede quitar todo. Vale, 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 vale. Ya entiendo. Ya entiendo. Entonces. Vamos añadiendo cosillas. Este no. Este tampoco. Este seguramente sí. Y este. No me deja. Es que creo que hay algunos que son bastantes puntos. Y ocupan bastante en el inventario. Posiblemente. Pero bueno, señores. Voy a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Este juego es muy entretenido. Os lo recomiendo 100%. Porque está muy bien. Vas avanzando de niveles. Y al final. Tienes que conseguir rescatar del inframundo. Pues a una persona que está atrapada allí. La cual tiene el cuerpo físico. Y tenemos que conseguirla. Y para ello. Pues como os dije al principio. Nos vamos a encontrar personajes que están perdidos en el limbo. Y nos van a ayudar a eliminar a otros. A otros enemigos que hay por los niveles. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Y si es así. Ya sabéis. Dar like. Comentar. Suscribiros. Compartid. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludito a todos. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.